¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¡Contento de estar aquí contigo en tu foro! ¡Gracias por la invitación! ¡Muy contento de estar aquí con todos ustedes! ¡Estamos a sus órdenes! ¡Lo que nos quieran preguntar! ¡A eso venimos! ¡A eso nos invitaste! ¡Eso está! ¡Qué bueno! Bueno, con toda la actitud Trujillo del Rosario aquí, mejor conocido como el monstruo de la grapa. ¿Por qué el monstruo de la grapa, Trujillo, para salir de esta de una vez? Yo creo que por ahí fue un narrador de por acá de la costa. El becerro, yo creo, fue uno que me catalogó así como el monstruo, fue la mirada devoradora. Entonces, es el sinónimo ahí de que el monstruo de la grapa, a quien le mando un fuerte saludo, al igual que a todos los compañeros que nos están viendo en este momento. Ahí está rápidamente la respuesta. El estilo Colima es la especialidad de este jinete. El estilo Colima. En programas pasados yo comentaba las montas al estilo Colima con las piernas adelante, donde el jinete tiene que agarrarse con dos manos. Una monta que nació en Colima, fundada por el amigo Toto, ¿verdad? Y varios jinetes ya la corrigieron en su zona, en su región, y uno de ellos es el monstruo de la grapa, Trujillo del Rosario. Trujillo, ¿cuántos años ya de jinete? ¿Cómo has vivido la intención del jaripeo? Híjole, al máximo. Ahorita, a 14 años, nos avalan como jinete profesional. Entonces, yo creo que ya somos de los veteranos aquí en el estado de Oaxaca y en toda la República Mexicana. Pues si ya tienes 40 así, veteranos. ¿Cuántos años ya? 32 años. Ah, te falta, te falta. Ya, no, si dices veteranos, van a decir los del programa de oportunidades, ya denle su programa de 70 y más, imagínate. Ahí es donde le entro yo para cobrarme. Claro. Órale. Bueno, mis amigos, 14 años ya de jinete. ¿Tú, alguna vez has montado a apretarle lazo? Claro, sabemos montar el estilo de lazo también, claro que sí. Entonces, pero se nos da más, me gusta más lo difícil. Me gusta mucho el estilo apretar de grapa, me gusta cansar todo mi cuerpo. Entonces, me gustan las dificultades tanto en el cajón, cuando no me dejan meter escaleras. Soy una persona que me gustan mucho los retos y creo que todavía no terminamos con esto que se llama jaripeo. Todavía va a faltar, falta mucho más todavía para nosotros. Muchos retos que has dominado, muchos retos que has sacado adelante, Trujillo. Muchos ganaderos que han trabajado contigo, algunos no. Pero quiero decirte algo, ¿cuál es el toro que marcó la diferencia contra Trujillo? ¿Cuál es el toro que te costó? ¿Cuál es el toro que casi te podía haber retirado? ¿Cuál es el toro donde la gente dijo, este es el monstruo, donde marcaste diferencia, donde agarraste el vuelo de ahí para adelante? Porque hasta te llevaron a Estados Unidos. ¿Alguna monta que recuerdes? Para mí los toros que me han catapulcado, creo que en el jaripeo son los toros más sencillos. Las anécdotas, las vivencias que he tenido, me las he ganado con la gente sencilla, con las personas que me han motivado como jinete. Y ni se diga con los toros también difíciles, como son los de don Memo Ocampo, que le mando un saludo, que se le ha complicado yo creo que en su servidor para tumbarlo, ¿no? Entonces es donde hemos tenido ese power de salir adelante y de decir quiénes me dominan como el monstruo de la grapa, ¿por qué el monstruo de la grapa? ¿Por qué he trujido el rosario? ¿Por qué para esto? ¿Por qué para el otro? ¿Por qué? Porque es una persona muy difícil en todos los sentidos para tratar y para tumbar de los toros. Así es, una persona también de antemano humilde, a mí me consta, pero también con ese profesionalismo que te caracteriza siempre y defendiendo el valor de ser jinete. ¿Te valoras como jinete? ¿Te das tu lugar como jinete? ¿Te lo has ganado a pulso ser el Trujillo del Rosario Montar? ¿Te han marcado solo los ganaderos? ¿Los retos se han acordado solos? ¿No con jefes de palomía? ¿O hay alguna palomía en especial con la que trabajas, con la que te pueden encontrar los empresarios que nos están viendo en la República Mexicana? Trabajamos independientemente, claro que no nos cerramos a las puertas con cualquier cuadrilla, todos somos nuestros amigos, entonces he trabajado con las palomillas de aquí del estado de Oaxaca, incluso he tenido invitaciones con las de otros estados, pero creo que me he conservado, no me quiero acabar, si ya soy un jinete de más muchos años ya, entonces yo creo que me he conservado y no me quiero aborazar en ese aspecto a irme con una, con otra así hasta acabarme, sino que yo saber y escoger el momento en el que yo debo de actuar. Su nombre lo dice Jinete Profesional, eso es ser profesional, cuidarse, prepararse para una monta, Trujillo se prepara para un reto, muchos retos, este año tuviste retos con destructores, recordamos un reto con vía de Campuzano, cinco corazos cada quien, que marcó la historia aquí en Oaxaca, déjame decirte Trujillo, que Trujillo se vuelve a levantar y dicen, ahí está, como algo que quieras platicar sobre los retos que has tenido. Claro, fíjate que son retos muy importantes, que han dejado mucha huella en mi vida, no, este, me he preparado al máximo, físicamente, con estar tranquilo conmigo mismo, pero sobre todo, preocupándonos siempre por darle un buen espectáculo a toda esa gente que nos está observando, que se toma ese momento para decir, este jinete es bueno, este jinete es malo, buenos y malos comentarios, es lo que me mantienen, y los que me hacen estar en este momento contigo amigo mío. Como siempre, todo lo bueno cuesta, todo lo bueno cuesta. Señores, en este momento tenemos una sensacional entrevista, nos vamos a ir al siguiente video para todos ustedes, y estaremos regresando para la gente que nos está viendo en la Unión Americana, nos vamos a ir con la segunda parte del circuito Santa Mónica, en la tercera eliminatoria en Mazatepec, Morelos, nos vamos a la segunda parte, y regresamos para todos ustedes, mi gente, no le cambies, saludotes a nuestro amigo Sammy Junior, sí señor, vamos a los recios, regresamos. Claro que sí, bueno, hemos visto muy buenas montas, jinetes muy profesionales, pero lo más bonito es lo que tenemos acá atrás, que son las tradiciones, hoy estamos uniendo la tradición tan bonita de los chinelos, del estado de Morelos, y la tradición que es de la mojiganga del estado de México, hoy se unen los dos critos, el cristo de Mazatepec, el cristo de Chalma, con esta bonita mojiganga, y con estos chinelos, la gente está emocionada, la gente está contenta, eso es el mejor pago para nosotros, tú ves los celulares, cómo están prendidos con sus flash, y eso para nosotros, es lo que nos motiva, para ser cada día, más profesionales, y trabajar mejor, y esforzarnos, ojalá y le guste a la gente, esto que están viendo. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Ahí está el Wonder Boy! ¡Eso pulsante lo llevó! ¡Va a la punta! ¡No vemos camasitas delante, hermano! ¡Viste la mano dentro! ¡Le está brindando! ¡Ay, mamacita linda! ¡Va a la punta! ¡Cuidado! ¡Se fue el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos a la punta! ¡Vamos a los centros a las puertas! ¡Ahí está la brujita bien pegado! ¡Ahí está el muchacho! ahí está con una mano y el poder de la pierna y está a la vuelta y el muchacho de este lado y el muchacho de este lado dando la historia y el mejor y el mejor y el mejor y este gallito lo pone adentro vaya manera la puerta paquita la puerta paquita donde está la bolsa ahí está ahí está la puerta ahí está buscando el puertal ahí pero se lo lleva se lo lleva con el poder de las piernas nada más muchacho ahí está la puerta la puerta maldita él no lo sigue él no lo busca ¡Eñalto! ¡Eñalto! ¡Se acaban de interrores! ¡Ahí está! ¡Aquí está la puerta maldita! ¡Está la puerta maldita! ¡Eñalto! Santa Mónica, licenciado Juan Linares, a la gringa de Ticumán, el aplauso grande para él, y véngase la diana de banda Rodeo para este jinete, le venga a un Linares Martínez, entrega el segundo lugar a quien obtuvo un total de puntuación de 198 puntos, es el desobediente de Nayarit, el aplauso para él, señoras y señores, la diana una vez más de la banda Rodeo de Morelos. Jorge Orihuela, señoras y señores, tenemos el honor de que él entregue a quien obtuvo el día de hoy, con 201 puntos y medio, el chanmeco, señoras y señores de Juan Ticana, un aplauso grande para él, ahí se le entrega, ahí está. ¡Ánimo! Este es el Jaripeo 5 estrellas, este es el circuito Santa Mónica, que premia y reconoce a los jinetes, que son las verdaderas estrellas del Jaripeo. Un aplauso al Jaripeo de este único evento. Muchas gracias, todos los benditos, muchas gracias. ¡Sami Jr., distribuidor autorizado Grupo Modelo! ¡Sami Jr., desde 1990, trabajando para sus eventos! ¡Sami Jr., todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia! ¡Contáctanos! Haz tus pedidos, 951-1826-808, Oaxaca. ¡Búscanos en Facebook! ¡Sami Jr., distribuidor autorizado Oaxaca! La nueva Ford Ranger no es para tenerla quieta, es para ensuciarla, meterla a esos terrenos que ni en sueños meterías otro vehículo, porque nació para el trato rudo. Es para perderte como nunca y encontrarte como siempre. Nueva Ford Ranger 2017, tan imponente que resiste la realidad. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Plaza de Toro de la Guadalupana, pone a sus órdenes, estamos de plaza redonda o recta, la unamos, contra anillos, para su jaripeo, evento masivo, los cifros mojinetes, ganadería locales y nacionales, bandas, grupos y además, vamos a la renta, o le armamos su paquete, somos delegados de Rancho de la Misión en Oaxaca, porque dicen por ahí que si vienes a Oaxaca y no tomas mezcal, no comes, te ayudas, o no vas a un jaripeo, a la Plaza de Toro de la Guadalupana, Plaza de Toro de la Guadalupana, porque a sus fiestas las hacemos nuestras. Estás disfrutando, Caripeo Extremo.